Tenemos hoy 27 pacientes en Orlando. Esto es algo muy, muy, muy chévere porque normalmente las clínicas cuando empiezan se demoran meses, casi años en conseguir esos pacientes y nosotros tenemos la bendición y el privilegio de decir que en el día 1 tuvimos 28 y el día 2 tenemos 27. Así que vamos a mostrarles todo el proceso de lo que pasa en el día para que ustedes sientan cómo es esa experiencia de estar con nosotros, de trabajar con nosotros y de ver cómo nosotros podemos cambiar tantas vidas con tan poquito. Así que pendientes de este video que va a estar súper interesante. ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí en la ciudad de Orlando, acabamos de aterrizar. Ya nos dejo aquí, nos dejo en la puerta de lo que es el FBO. Así que vamos a empezar a montarnos en el carrito. Vamos a ir para que leemos con todo para este día. Bueno, vamos a empezar este día. Ya no me voy a ir ahí con la bendición de papá Dios. Así que llegan los pacientes. ¿Preparadas? ¡Listos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acabo de terminar este día. Fue un día fabuloso. Gracias, Orlando, por confiar tanto en nosotros, este equipo y todos nosotros. Les decimos gracias y que pasen una noche fabulosa. Nos vemos pronto.